Bienvenidos al nuevo curso escolar. Veo muchas caras conocidas y otras caras nuevas. Hola, soy de la colmena de Hollyhock. Yo soy de una colmena muy cómoda, en la que me gustaría estar ahora durmiendo. Empezaremos la clase con un tema muy importante. ¿Qué sabéis sobre el propóleo? ¡Oh, la alumna de intercambio! ¡Adelante! Hola, me llamo Hannah y, bueno, el propóleo se hace con resina y la usamos para... ¡Señorita Cassandra! ¡Señorita Cassandra! ¡Oh, sí, Maya! ¡He encontrado los primeros narcisos de la temporada! ¡He visto cuatro! ¡Y os aseguro que están deliciosos! Gracias, Maya. Ya veo que todos tenéis ganas de ver los narcisos, pero primero quiero que recojáis la resina para fabricar el propóleo. ¡Despierta! ¿Qué? ¿Quién es esa? ¡Ah! Es Maya. Vive en el prado. Y es mi mejor amiga. Muy bien, alumnos. Hoy vamos a aprender a fabricar propóleo. Hay algunos agujeros en la colmena que deben repararse. ¡En marcha! ¡Hop, hop! ¡Ap, hop! ¡Ap, hop, hop! ¡Ap, hop, hop!